Una señora un día despierta en la noche con dolores en sus manos porque tiene artritis. Va a la cocina y entre la oscuridad y eso, pues agarra la primer pastilla que ve y se la toma. Al rato se va a acostar creyendo que se va a sentir mejor de sus dolores y resulta que se empieza a sentir súper mal. Empieza con taquicardias, le dan muchas ganas de ir al baño, siente que se va a morir, que Diosito ya se la va a llevar. Y al día siguiente vuelve a sentir los dolores y vuelve a ir a su cocina y se toma otra vez una pastilla que ni vio que era. Cuando vuelve a sentir esos mismos síntomas, decide ir a la cocina y decir, pues, ¿qué me tomé? Y entonces se da cuenta, ¿qué creen que se tomó? Una furosemida que es un diurético que es para ir mucho al baño y que se la habían dado a su marido para la presión arterial alta. Ahora, está una paciente que siente problemas ginecológicos y va con su médico y entonces después de todas las pruebas diagnósticas que le hace, pues resulta que tiene una infección vaginal. Le da medicamentos. Cuando la señora trata de leer la receta, pues dice medicamento y lo más común que nos dan, ¿qué es? Pues es algo tomado, ¿no? Se la toma el primer día, el segundo día, hasta que decide que es mejor ir con el médico porque no ve mejoría. Cuando llega con el médico, este le pregunta, señora, ¿qué es lo que le pasa si acaba de venir hace dos días? Y ella le dice, doctor, ¿no tendrá unas pastillas más pequeñas que sean más fácil de deglutir? Porque las que me dio están enormes. Y el médico le dice, señora, lo que pasa es que yo lo que le di son óvulos y esos entonces se colocan en su parte íntima. No son para que las degluta por vía oral. Y entonces la señora se queda en shock. ¿Qué pasó? Pues un error. Una señora con su hija de cinco años, pues ve que tiene una enfermedad de tipo gripal. Y que tiene mucha tos y que la tos se oye con mocos y entonces el pediatra ya le había dicho que cuando tuviera tos con mocos había que darle ambroxol. Y entonces le empieza a dar el ambroxol. Pasan tres días y le llama a su hermano que es médico y le dice, oye hermano, llevo tres días dándole el medicamento para la tos y no veo ni que espectore, ni que se le quite la tos, ni que mejore. Y el médico le dice, a ver, pues de cuántos son los miligramos por mililitros que tiene el medicamento. Entonces la mamá de la niña voltea a ver el frasco y dice, ah, caray, le estaba dando paracetamol en lugar del ambroxol. Pues ¿cuándo se va a curar, doctor? Disculpen ustedes. ¿Tú crees que esto es algo que está muy ajeno a ti? ¿Tú crees que es algo que está ajeno a tu familiar, a tus amigos? Y te hago otra pregunta. ¿Has cometido algún error en tu vida personal, en tu vida del día a día? ¿Se te han olvidado las llaves de tu casa cuando sales al trabajo? ¿Se te ha olvidado el celular y vas a otro lugar y dices, ¿dónde dejé mi celular? ¿Se te ha olvidado entregar la pluma, el lapicero que te prestó tu compañero del trabajo? Yo creo que me vas a decir que sí. Ahora, ¿por qué suponer que las personas que trabajamos en salud, que atendemos pacientes, ya sea desde el área médica, de enfermería, de nutrición, psicología, farmacia, odontología, ¿por qué creer que estas personas son perfectas y nunca cometen errores? Si tú eres del área de la salud, las has cometido, las vas a cometer. Si tú no eres del área de la salud, también te equivocas en tu trabajo. ¿Por qué pensar que las personas que trabajamos en salud no? Eso es un mito que tenemos y que hemos guardado por años, pensando que el doctor es perfecto, la enfermera o enfermero es perfecto, que cualquier persona que me va a atender no tiene por qué equivocarse. Cuando es algo que no es cierto, esto es algo que ocurre todos los días en cualquier parte de cualquier país, de cualquier sistema de salud. Los seres humanos, todos, absolutamente todos nos equivocamos, somos falibles. No, somos perfectos, señores. Ni lo seremos nunca. Y entonces hay industrias que por el tiempo que han transcurrido han aprendido y han hecho cosas para evitar los errores que los seres humanos podemos cometer. Por el simple hecho de ser seres humanos, no porque queramos equivocarnos ni queramos dañar a la gente. Te pongo un ejemplo bien sencillo. Pero cuando tú vas a un restaurante y pides una comida, si tú ves que el mesero no escribe la orden que te va a dar y te la repite, y entonces tú escuchas y dices, sí, eso es lo que quiero, seguramente te va a traer otra cosa que es totalmente diferente. Y eso, créeme, que no es ni porque el mesero ni porque el barista quisieron entregarte algo que es lo que tú no pediste. Si ellos se equivocan, entregando cafés, entregando comidas, entregando bebidas, ¿qué te hace pensar que nosotros en el área de salud somos diferentes? Y yo sé que se oye muy difícil de entender, pero de verdad, las personas que trabajamos en el área de salud somos igual que tú. Somos como cualquier otra persona de cualquier parte del mundo, de cualquier nacionalidad, que también se equivocan. En el 99 del siglo pasado, del siglo XX, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó, y lo puedes buscar en internet, un libro que se llama Errares Humano. Ahí se dijo que entre 44.000 y 98.000 norteamericanos de Estados Unidos únicamente mueren, y mira que se quedaron cortos con estudios posteriores, mueren como consecuencia de errores que comete el personal de la salud y que estos errores podrían ser evitables. Los errores durante la atención son la tercer causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y después del cáncer. Imagínense, estamos hablando de que la tercer causa por la que las personas se mueren es por errores que cometemos cuando los estamos atendiendo. Eso es totalmente paradójico. En México no tenemos estadísticas reales y objetivas que nos digan cuál es la causa o el número de causa que nos lleva a matar pacientes por errores que cometemos durante la atención. Pero sabemos que es cierto. Sabemos que es cierto y que podemos estar peor que otros países. Pero lo primero, yo creo que es aceptarlo. Si no lo aceptamos, no podemos hacer nada contra ello. Es como uno en su vida personal. Si uno no acepta que tiene problemas, pues entonces ¿cómo los va a mejorar? Es lo mismo para el sistema de salud. Si no aceptamos estas situaciones, prácticamente será imposible poder mejorarlas. Y entonces, pues hay que hacer algo. Después de la publicación de Rares Humano por el Instituto de Medicina de Estados Unidos, pues empezó un boom que ya tiene 20 años. ¿Qué empezaron a hacer ellos? ¿Qué cosas podemos hacer en el día a día? Pues para evitar que una cirugía no sea la cirugía incorrecta en el lugar incorrecto. Que en lugar de amputar una pierna que es la sana, se ampute la que sea realmente la que está herida. Que en lugar de administrar un medicamento que no es el correcto para un paciente ni a una dosis, se administre realmente el medicamento para el paciente. Cosas tan sencillas como entregar un alimento en un hospital puede matar a un paciente. Y eso, señores, es seguridad del paciente. Hacer que las cosas coincidan y que se entregue un alimento correcto al paciente. Que se administre un medicamento correcto por la vía correcta, en la dosis correcta. Que las cirugías sean en el lado correcto, en el sitio correcto y al paciente correcto. Que si vas a un hospital y ves que está llena el área de urgencias, entonces pase quien deba de pasar primero. Y son cosas que a veces en el día a día damos por hecho. Pero que también en muchas ocasiones pensamos que es hacer papeles y hacer palomitas en cuadritos. La seguridad del paciente es mucho más allá. La seguridad del paciente es realmente estar convencidos de que nos equivocamos y de que como somos falibles podemos hacer las cosas para disminuir ese riesgo. Es aprender de otras industrias como la aeronáutica, como la aeroespacial, como la nuclear, que son las denominadas industrias ultraseguras. Y aún así se equivocan. Tú de repente escuchas que el avión se estrelló, los accidentes que ha habido en los ochentas en Chernóbil, en 2011 en Fukushima, en Japón. Y sin embargo, dices, pero ¿cómo es posible si son ultraseguras? Pregúntale a alguien que haya vivido algún evento que haya tenido que ver con algún error durante su atención y verás que te van a decir, es que no es posible, ¿por qué hicieron eso? De seguro no hicieron las cosas correctas. Pero te lo pongo así. El personal de salud no quiere dañarte ni a ti ni a los pacientes, ni a tu familiar, ni a tus amigos. Ellos quieren hacer las cosas bien. Pero si no aprendemos de nuevo de esto, de que los seres humanos somos falibles, nos hemos equivocado, nos equivocamos y nos vamos a equivocar en el futuro, pues no vamos a poder hacer nada. Más que estar con la idea de, ay no, pues sí, claro, se equivocaron porque son mensos. Pues aquí no se trata de ser menso, ni de no tener las competencias clínicas y las competencias para atender pacientes. Sí las tenemos, pero falta esa parte de poder llevar procesos para disminuir la probabilidad de que hay errores. Y entonces este canal se crea con esa ilusión, con esas ganas de poder fomentar desde esta trinchera que las cosas se hagan mejor y que a los pacientes les vaya mejor. Porque los datos ya los conocemos, sabemos que es algo importante. O sea, la gente hace acciones de seguridad para entregarte comida, para entregarte cafés. Y en la salud seguimos trabajando como si fuéramos perfectos, por favor. Y es hora, es hora de hacer algo, de brincarnos la parte de la soberbia que tenemos como personal de salud para brincar, aceptar que somos seres humanos y que igual que cualquier otro nos podemos equivocar. ¿Por qué? Porque hoy podemos ser pacientes, mañana podemos ser pacientes, pero no nos damos cuenta hasta que lo vivimos. La seguridad del paciente es hacer cosas pequeñas, pero que tienen un gran impacto en la atención de nuestros pacientes. Y yo quisiera poder fomentar esa parte y hacer aquí en este canal un grupo de personas que nos apasionamos por esto y que creemos que las cosas pueden cambiar. Porque definitivamente pueden cambiar. Y cada uno desde nuestras pincheras podemos hacer diferentes acciones para que sumadas veamos un cambio real durante la atención de nuestros pacientes para que les vaya mucho mejor. Para que sigamos en este canal, en diferentes videos, diferentes experiencias, buenas prácticas, áreas de oportunidad que podamos compartir para poder mejorar desde nuestras pincheras, nuestras áreas de salud aquí en México y en cualquier parte en la que estés viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!